que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima llegamos al combate estelar de la noche donde estarán en juego dos títulos el título super mosca latino o mb el título latino plata cmv ambos pacantes y por ellos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 52 kilos 100 5 2 100 con un récord de 12 peleas 10 ganadas dos perdidas 8 de ellas ganadas por no caos es oriundo de la provincia de cogeres de san carlos república bolivariana de venezuela josé el gran jorge en el rincón rojo quien ayer dio 51 kilos 800 5 1 800 con un récord de 19 peleas 15 ganadas 4 perdidas 6 de ellas por no caos ex selección nacional ex campeón argentino mosca y ex campeón fedebol super mosca amv del barrio santo tomás radicado en florencio varela provincia de buenos aires república argentina leandro junior el demonio zarate primer round gran oficio amateur de juniors arate 148 peleas además de su pasado en el mundo a iva para los cóndores donde ganó cinco y perdió dos lo decíamos en la apertura marcelo aquel triunfo sobre el oro hernández en torneos de franquicia cercanse ha sido muy válido en la noche pero no ser reglamento con la cabeza en el estadio de la pava también le ganó como a matar a charlie edwards el británico que luego fue campeón mundial profesional de peso mosca el cubano pablo vicente ahora fincado en panamá y perdió con hombres como jubergen martínez plata olímpica en río y el francés nurdin uvali campeón mundial y siguiendo con los torneos de franquicia perdió con el irlandés patrick barnes en un lugar muy particular en la discoteca en milano donde milano tándem hacía las veces de local a darse de 10 rounds o menos venezuela contra argentina un buen tránsula es josé farfán el pantalón rojo argentina representada por juniors arate más bajito un pantalón negro sin complejo salió el venezolano con la izquierda adelantada buen combate la distancia con las piernas sobre todo pivoteando con su zurda pero zarate es un muchacho veloz preciso ambos 32 años y sacando la oposición que ha tenido en su venezolano tal 8 no causa sobre 10 tiene muy bueno el gran farfán derecha volcada de zarate primer golpe neto de la pelea que arrancó con mucha movilidad parejo la pelea que transmitió esta señal en barranquilla colombia perdió decisión en nueve asaltos es su punto más alto perdiendo por la calidad de rival y escenario parece que es un punto cruz de izquierda vital para analizar su lo que fue su última presentación un bimon que se cruzó con el gallo estrada entre otros la izquierda de farfán solamente marca la distancia mueve las piernas para desentumecerse neuri pedrosa está en la esquina de farfán acompañado por el profesor muy bien roberto camargo en esta semana sopló las velitas así es cumplió años el querido areca así que aprovechamos para saludarlo nos suelta amarras el visitante su izquierda por ahora es muy tibia en la derecha casi ni existió ahora se paró de zurdo pero rehizo su postura ortodoxa buen ramo quedan trabados excelente árbitro designado por los dos organismos que están sancionando este combate un gran estudio en puerto rico y en venezuela lo domina por maganini y por alacia por ambos segundo final es el capítulo inicial eso la zurda un buen ramo el zárate no pudo llegar a combinar con la derecha tomando precauciones el formoseño ante la zurda extendida de farfán está complicando la pelea pero no produce el venezolano por ahora amada si gesta lo que todo lo que está amagando se viene una muy buena pelea esperemos la gestación entonces a partir del segundo asalto campana segundo round el bonaerense marcelo sánchez conocido como rateca van a enfrentando al cordobés william herrera y leandro fonseca se medirá ante mariano simón maidana relata marcelo bonsárez atención que arrancó con todos los zárate metió una buena zurda a la frente y luego combinó con la derecha cruzada un buen boliado salió del apuro pero lo sorprendió de farfán salió del apuro buen combate pero lo sorprendió de entrada junior zárate se mueve raro farfán pero ahí recibe la derecha arriba por parte del argentino esconde su mano bailotea hace movimientos heterodoxos derecha de zárate está preciso muy bueno el argentino quedan amarrados Juan vivas está en el rincón de zárate parejo realizó dos peleas con el jujeño juan jose jurado parejo en ambas en juego el título argentino mosca una victoria para cada uno que buena mano y le ganó dos veces al chaqueño abel silva que luego lo sorprendió y allí ganó el de coronel dugrado cross de derecha de zárate cross de izquierda bien abajo atención que se quejó el venezolano luego le da derecha al plexo se quejó el venezolano le dolió sin embargo pide más pero no saca golpes y zárate trabaja discreción buen ascendente de derecha gancho sudo a la celupática quedan amarrados claro no hace caso maganini a las quejas de farfán el venezolano no comprendo de que se quejaba el visitante extiende a la izquierda junio zárate está trabajando con muy buena precisión hasta ahora fíjense arriba y ya mostró que farfán siente el castigo al cuerpo buen round más allá de esos movimientos extraños sergio no está haciendo nada farfán como para oponer la resistencia hasta el momento no ha hecho nada en ataque gancho derecha se quedó tan solo en finteos movimientos alguna sonrisa domina lesiones extravexísticas en el palo y palo muy superior el divarreta formosa ahí castiga otra vez al cuerpo trata de provocar el desborde siente las manos abajo del pan y tiene que amarrar casi con desesperación el visitante y zárate sabe que hace daño cuando llega abajo pero también arriba como con esa derecha zapateó el venezolano implacable el cruzado de mano derecha del argentino tiene todo para definir contundentemente salta atención que tocó la lona tocó la lona y se lesionó el hombro pero hay cuenta por parte de maganini se toca el hombre derecho vamos a seguir vamos a seguir la esquina se acabó la vuelta si señor se acabó la vuelta tercer round en la esquina el hombre de san carlos venezuela no va a salir no sigue no sigue a ver a ver se va el técnico con mucha tranquilidad deja el rincón en el técnico box tendría que contar el minuto de descanso ya pasó le quiere poner el local pero se acabó se acabó la pelea lo acaba de confirmar entonces el árbitro maganini knockout técnico en la tercera vuelta se lesionó farfán cuando tiró esa derecha boleada mientras llegaba la mano de zárate que lo puso en la lona no hay más pelea se acabó el combate decíamos marcelo que no lanzaba golpes y cuando por lo cual no no atacaba no se con esa lesión y quizás es posible no quería arriesgar en ese momento hasta que bueno su hombro dijo basta tiró la mano como vimos en la repe fíjate ahí está la derecha boleada toca zárate farfán pone contacto con la lona y ahí experimenta la dolencia que en definitiva lo saca de la pelea esto es knockout técnico 3 para junior leandro zárate otro rival venezolano en este caso para enfrentar a carlos alanis muy bien vamos a proclamar mientras estamos viendo pasajes fundamentales de la pelea y este momento en el cual se decide el abandono de jose jesús farfán le quería poner el bucal el técnico pero el médico recomendó el no va más paramos para el fallo oficial de la pelea ya está el supervisor designado de las dos entidades de la pelea de la pelea de la pelea de la pelea la pelea es el nuevo campeón latino OMB y latino plata CMB categoría super mosca bcl 건 de la pelea del premiada del titulo celebrate la pelea de Buenos Aires, República Argentina, el nuevo campeón, Leandro Junior, el demonio Zárate. Dos cinturones más para la rica historia del demonio Junior Zárate, que se queda con dos reconocimientos a nivel latino del CMB y de la AMB. Fácil gestión ante Jesús Farfán.